de la administración del social security, quienes nos van a comentar sobre las alertas a nuestra comunidad de fraudes que se han estado registrando y bueno es que tenemos tiempos muy vulnerables, estamos en medio de una pandemia, la tormenta invernal nos ha afectado a tantos en nuestra comunidad y justo en estos momentos más vulnerables que hay quienes quieren tomar ventaja de ello para ser fraude, no sea víctima, así que buzo caperuzo porque le vamos a dar toda esa información. Tendremos también muy buenas noticias porque le comento que se va a realizar próximamente eventos para poder ayudar y beneficiar a nuestros restauranteros locales y es el Instituto Hispano de Cultura en Houston quien justo lo está realizando, así que le tenemos todos los detalles. ¿Qué pasa con el mundo de los deportes? ¿Qué sucedió con JJ Watt? ¿A dónde se nos fue? ¿O por qué se nos fue? Esa información la tiene Elizabeth Paz, niño y por supuesto las delicias que se pueden cocinar con productos Goya, porque si es Goya tiene que ser bueno, así que quédese porque comenzamos. ¡Suscríbete! Este martes el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que a partir del próximo miércoles 10 de marzo se elimina el mandato de usar el cubrebocas de manera obligatoria en lugares públicos y también se eliminan las restricciones de operación con capacidades limitadas en restaurantes, en bares y en centros comerciales por el coronavirus. Estoy acabando la mandato de usar el 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 mundo, efectivamente el próximo domingo. Todos los negocios de cualquier tipo se permiten abrir 100%. El gobernador dijo que es tiempo de reabrir Texas al 100%, argumentando que el índice de positividad se encuentra en un 9%. Esta noticia no ha sido bien recibida por algunos líderes de la comunidad. Hoy en Adriana y Complicidad hacemos un enlace con una grande. Ella es Arianna de México y del Mundo, que hoy nos presenta su nueva colaboración con otro grande, pero ella nos da a conocer esta información y esta primicia. Bienvenida, Arianna, qué gusto volverte a ver. Muchísimas gracias, Adriana, por tu espacio. Una vez más, feliz de poder platicar contigo, de felicitarte por el Grammy que ganaron. Son esos dulces maravillosos de la carrera, la tuya como la mía, que nos hacen muy felices y nos hacen entender que vamos por el buen rumbo. Acá te lo presumo el Emmy. Aquí está. Mira. Guau. Es un Emmy maravilloso. Tú nos diste mucha suerte también, con todos tus buenos deseos de que nos los lleváramos y como mejor programa de revista. Así que muchas gracias, de verdad, por esa buena energía que siempre nos das. Yo lo dije por lo que vi, por lo que pude constatar. Creo que muy merecido, de verdad. Te agradezco muchísimo y de verdad que también agradezco que nos permitas ser parte de quienes difundamos tus nuevas producciones. Seguimos tu carrera de toda la vida. Soy fan tuya y ya te lo había yo comentado. Y ahora, qué lindo que dos personas tan talentosas se unan y pongan en una sola canción sus dos grandes talentos. Cuéntame de esta colaboración cómo se da y de qué manera la gente y el público ha respondido. Creo que vamos muy bien. La canción va volando prácticamente. Apenas hace dos semanas la publicamos en todas las plataformas. Y fíjate que fue una gran aceptación porque además de que es una gran canción de Jorge Avendaño, la gente la tiene en su memoria de recuerdo, sin embargo, no es una canción que ha sido muy amanoseada, digámoslo así. Ha sido un éxito grande, pero no ha sido amanoseada por muchos artistas. Con el primero, el primero que la hizo éxito fue Cristian Castro. Bueno, no sé, por ahí, Cristian, algún otro, pero realmente Cristian hizo una gran versión de esta canción. Y se dio porque... Laurita Cervantes, que la conoces muy bien, que es mi manager, lo repito con mucho orgullo, porque es una persona con una gran capacidad en todos los sentidos. Y tiene un grupo de personas, publicistas, realizadores de video, en fin, muy importante. Igual Nicho. Entonces, ella me dijo un día, te gustaría hacer un dueto con Nicho. Y fíjate que no lo pensé. Yo normalmente analizo la situación. En fin, de hecho, yo no conocía a Nicho más que por su trabajo. Y total que le dije sí, claro que sí. Y lo mismo dijo él. La verdad es que fue un clic energético porque no nos habíamos ni siquiera visto. Y bueno, al final de cuentas, para no hacerte el lío aquí tan largo, fue, no sé si porque todo estaba en orden y para darse, tuvo ese resultado. El resultado es muy lindo. Mira, es muy natural. Es como muy genuino. Viene a ser una canción muy bien realizada, muy bien ejecutada. Digo, no me quiero echar flores, pero se las quiero echar a Nicho. Porque Nicho, la voz que tiene, hay cosas que te distinguen, que son el color de voz. Entonces, los colores de voces de los dos se amalgamaron. Y creo que es gran parte también del éxito. Es un gran compromiso, siento yo, como artistas, el estar y como cantantes, el poner su talento, su voz en un tema que ya ha sido un éxito. Por lo general, los clásicos son más complicados interpretarlos que las canciones inéditas. ¿O estoy equivocada? Así es, fíjate que un clásico tienes que respetarlo. ¿Por qué? Porque ya ha sido éxito. Entonces, ¿qué sucede? Siempre habrán comparaciones, en fin. Sin embargo, lo que nos ayuda a Nicho y a mí es que nunca había habido un dueto que hiciera la canción. Porque ya ves que hay canciones que las hacen en dueto, en trío, en lo que te puedas imaginar. Y no, esta canción, hicimos una búsqueda y no, no está cantada por un dueto. Entonces, la adaptamos y salió. No sé si la has oído, pero quedó preciosa. ¿Por qué no sabes ser feliz sin mí? Vuelveme a querer. No me lastimes como debo hacer. Quedó sensacional porque, digo, a mí en lo personal es un tema que me gusta mucho, el vuélveme a querer. Y como tú también lo comentabas, Cristian Castro lo cantó en su momento y a lo mejor le dio ese toque de actualización para que las nuevas generaciones lo pudiéramos también hacer. Van rescatando los temas clásicos, ¿no? Para que se mantengan vigentes. Ahora ustedes le están dando esa vigencia a este tema. Lo están sacando de los archivos de que a lo mejor son las clásicas, las viejitas, las que se quedan por allá. Pero con esta sinergia que ustedes hicieron, me gustó en lo personal porque respetaron también mucho esa línea clásica y poniéndole su sello. No es imitando a ningún otro intérprete. Y un toque actual, o sea, un toque contemporáneo en la música, querida Adriana. Porque Nietzsche fue el productor musical. Él hizo la parte de la producción musical junto con sus músicos que son extraordinarios, su director musical. Y la cuidó muchísimo de que no se pasara de fresca y que no perdiera esa esencia de la canción. Entonces, bien lo dijiste. Yo creo que también el tener el equilibrio hace que las cosas tengan mejor aceptación. Y creo que se logró. Hicimos entre él y yo la repartición de los coros y de todo. Y bueno, creo que fue un trabajo, te digo, genuino. Vamos a hacer en estos momentos un enlace con la vocera del FBI, Cristina Garza, quien nos tiene alertas especiales y particulares para nuestra comunidad. Hay que estar prevenidos y también estar muy atentos de las llamadas y visitas que recibimos a casa porque inclusive pudieran ser fraudulentos. Bueno, alerta de todos aquellos que te quieran defraudar de tomarte tu dinero e incluso también tu información personal. Como recién estamos saliendo de la tormenta invernal, como tú lo mencionaste, hay mucha gente que aún se está recuperando, que necesita asistencia financiera y hay muchas caridades que los están ayudando. Pero cuidado con aquellos que se están haciendo pasar por organizaciones caritativas donde están buscando tu supuesto donativo, pero realmente no hacen nada más con ese dinero que quedárselo ellos mismos. Así que si uno quiere donar a una caridad específicamente para ayudar con la tormenta invernal URI, le sugerimos que haga su tarea. Por ejemplo, es no donar a una organización de la cual usted nunca haya escuchado. Mejor dé su dinero a una caridad que usted ya conoce y cuyo trabajo usted ya conoce. Cuidado si le están pidiendo hacer su donativo en efectivo o a través de una moneda virtual o incluso de tarjeta regalo o una transferencia bancaria. Es mejor que usted haga su conexión usando una tarjeta de crédito. Entonces, cuidado realmente con aquellos que se están aprovechando de esta época, especialmente saliendo de un desastre como la tormenta, para tomarte tu dinero y tú crees que estás ayudando a alguien cuando en realidad simplemente se lo están embolsando. No es la primera vez que estamos platicando sobre este tema de que hay diferentes vías en que se están haciendo fraude. Háblame un poco sobre los otros reportes que se han estado recibiendo y que inclusive hay personas que se están haciendo pasar por gentes que van a hacer reparaciones. Cuidado con aquellos que también se están haciendo pasar por plomeros, por aquellos que van a hacer renovaciones a tu hogar. Cuidado. La mejor recomendación es nunca hacerle caso a aquellos que ofrecen su servicio sin que tú primero lo hayas contactado. Haz tu tarea, pídele su licencia, tienen que estar, tienen que tener una autorización del estado de Texas, su licencia del estado de Texas, pídele esa información, pídele su identificación, haz tu tarea y no solamente porque necesitas que te hagan el trabajo rápido, porque realmente urge que vayas a contratar a una persona que se está haciendo pasar por un contratista cuando realmente no lo es. Y desgraciadamente, tras todos los desastres, vemos que la gente da, paga por adelantado y nunca vuelven a ver a ese contratista. Así que muchísimo cuidado con ese tipo de fraude también. Si nos pudieras ampliar un poco sobre la manera en que ellos están operando, es vía telefónica, vía internet, en ambos casos, tanto en las donaciones como en los contratistas. Sí, te están comunicando a través de una llamada telefónica, están haciendo anuncios por las plataformas sociales, en las redes sociales, puede que te llegue un correo electrónico que tú no has solicitado, incluso vienen a visitarte en persona a tu puerta. Así que hasta si un amigo te manda un texto con supuesta información, ten mucho cuidado, aunque sea de una persona que tú conoces. Repito, hay que ir con caridades y con contratistas que son establecidos, que tú ya has verificado e incluso pide referencias para que tú sepas que no solamente se trata de alguien que te quiere tomar tu dinero en ese momento y nunca lo vas a volver a ver. En caso de que ya tarde el escuchar este mensaje, han sido víctimas de estos fraudes. ¿Qué acción nos recomiendas tomar? Es de inmediato denunciarlo a tu institución bancaria para que puedan hacerle un paro al pago o incluso a tu tarjeta de crédito. Por eso es recomendable nunca pagar en efectivo, porque así por lo menos tú tienes una protección a través de tu compañía bancaria cuando usas una tarjeta de crédito. Así que inmediatamente comunicar a tu institución financiera, luego obviamente es denunciarlo de inmediato a las autoridades locales. Hacer esa denuncia porque seguramente tú no eres la única víctima. Y si se trata de un fraude de cifras mayores o un fraude relacionado a través del internet, al FBI. Y eso se puede hacer a través de ic3.gov. ¿Algo más que te gustaría agregar, Cristina, para nuestra comunidad y que esté protegida, básicamente? Pues sí, otro desgraciadamente fraude que se puede ver es con las vacunas de COVID, contra el COVID, porque, repito, se van a aprovechar. Así que si alguien le está pidiendo pagar por la vacuna o te está pidiendo pagar para ponerte en una lista de espera por esa vacuna, se trata de un fraude. Y también cuidado con no dar tu información personal, específicamente tu nombre, seguro, número de seguro social y fecha de nacimiento a cualquier persona. O incluso la información de tu póliza de seguro médico. Esa información está siendo robada y la pueden usar muy fácilmente y es muy difícil tú controlarlo una vez que ya hayas dado esa información. Así que no des nada de esa información personal a personas que tú no conoces y que tú no hayas contactado directamente. Así que cuidado también con los fraudes relacionados con las vacunas contra el COVID. Muchísimas gracias, Cristina Garza, vocera del FBI. Y nosotros continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad. Esto es Becker Master South Buick GMC 45 Sur, salida Fuqua. Aquí los esperamos con un gran inventario y para la prueba con un botón. Miren nada más, encuentran de todas las marcas en el área de autos usados aquí en Becker Master South Buick GMC. Y para usted poder encontrar las camionetas de todas las marcas, tanto de la GMC, de este lado tenemos una Ford 150, una Chevrolet, también tenemos SUVs para la señora, para el chavo, para quien quiera usted. Miren, esta Nissan, llévesela, pero de ya. ¿En dónde? En Becker Master. También, esta Explorer, una Ford Explorer SUV. Llévesela a casita, traiga la vieja y la cambiamos con una nueva. Obviamente, la camioneta. Pero también tenemos de este lado más camionetas, una Ford, una sierra. Tenemos aquí en estos momentos un gran inventario. Inclusive, tenemos también tondras. Todo lo que usted necesita es venir. 45 Sur, salida Pucua, en Becker Master South Buick GMC. Aquí te esperamos. Te lo recomienda. Tu compres, Adriana. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Aún en las más duras batallas, nos hemos caracterizado por ser luchadores. Y en esta ocasión, la apuesta en el ring es máscara contra coronavirus. En el condado de Harris, nos ponemos máscara y por la salud de todos, use cubrebocas y no se lo quite. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente, pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno, son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a ser y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! Y ahora sí, la intriga, ¿qué sucedió? ¿Por qué se nos fue? Voló como un cardenal. Sí nos volvió, ¿verdad? Pues J.J. Watt ya se nos fue. Era así como ícono de nuestros Texans y siempre ha apoyado a nuestra comunidad texana, en Houston específicamente. ¿Y ahora qué pasó? Eso nos lo dice Elizabeth Pazmiño a continuación. ¿Qué tal? Arrancamos del segmento de deportes hablando de la MLS, ya que oficialmente inició la pretemporada de entrenamiento para lo que será el torneo del 2021. Todos los equipos, los jugadores volvieron a las canchas de entrenamiento, tomando riesgos todavía. Recuerden, la pandemia no ha terminado. Así que en la parte deportiva también están tomando recaudos, tomando ciertas precauciones, la temperatura, las pruebas de COVID, etc. Pero si ustedes encuentran en las redes sociales de cada uno de los equipos, pues van a mirar ahí los jugadores con una emotividad tremenda por la alegría de volver al entrenamiento. Uno de los equipos que ha dado que hablar en este 2021 es el DC United, ya que cuenta con el nuevo entrenador del argentino Hernán Lozada, que estará al mando del club. Es el técnico más joven de la MLS actualmente, con 38 años. El Houston Dynamo, por supuesto, también ya volvió a los entrenamientos y pronto nos darán novedades a ver qué tiene preparado Tapp Ramos para este año. Pero antes de que los jugadores vayan a la cancha, escuchen al head coach, como se dice acá, al entrenador para saber qué tiene preparado para este año, cuál será la estrategia de juego, tienen que pasar por una serie de revisiones médicas, serie de pruebas para saber si se han cuidado, si están bien físicamente y en óptimas condiciones. Miren lo que hizo el Orlando City. Algunas de las pruebas son bastante peculiares. Good. Open your eyes. Nice big smile. And then pucker out your lips like you're going to kiss somebody. How? Como un teso. We'll get him on the course, please. Get on there. Good. Raise your eyebrows up real big. Close your eyes. Real tight. Good. Open your eyes. Nice big smile. Pucker out your lips. ¿Es como un beso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un beso? ¿Y saques tu lengua? Ya. Go. One, two, three, four, five, stop. ¡Uh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien! Y se prepara la primera fecha FIFA del año. Estos son espacios en donde las selecciones a nivel mundial tienen oportunidad de enfrentarse en partidos amistosos para seguir trabajando en lo que será el camino al Mundial de Qatar 2022. Así que la selección de los Estados Unidos jugará un partido amistoso con Jamaica el próximo 25 de marzo en Australia. La selección de las barras y las estrellas se ha enfrentado en 26 ocasiones. Al equipo jamaiquino le ha ganado en 16 ocasiones, obtuvieron tres empates y ocho derrotas. Se enfrentan desde 1988 y ahora, después de mucho tiempo, se vuelven a encontrar. La última vez que jugaron un partido fue en las semifinales de la Copa Oro del 2019. Así que veremos y estaremos atentos qué es lo que hace la selección de los Estados Unidos, que pretende ya en partidos oficiales hacer buenas presentaciones para calificar al Mundial de Qatar 2022. Con esta información me despido. La próxima semana les ofrezco todos los detalles de cómo van a ser estos otros partidos de las elecciones. Por ejemplo, la selección de México, cómo va a jugar, con quién, Colombia, Ecuador, Venezuela. Todas estas elecciones tendrán su partido amistoso, pero yo les cuento en el próximo segmento. Cuídense, resguárrense. Todavía estamos en tiempo de pandemia. No se olviden. Un abrazo. Continuamos con más. Bueno, con ese hueco en el estómago que me dejó la noticia. Ay, ahora ya no voy a poder dormir. Pero qué tal si usted come unas delicias hechas con productos Goya. Ay, uno termina satisfecho después de comer a dormir, ¿no? No, nada de dormir, pero sí vámonos a alimentar correctamente. Y nos vamos con nuestro chef Fernando Dessa a la cocina con Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Hi, guys. Welcome back to my kitchen. This is Goya, Chef Fernando Dessa. Today, we're going to make a family favorite. We're making beef and bacon meatballs with a delicious guava sauce. You want to know how to make it? Then let's get started. Now we're going to start making the meatballs. First, we start with ground beef, 80-20. Then we season with some Goya adobo with pepper. Add Goya pico de gallo. Chopped cilantro. Goya cracker mill. Parmesan cheese. Cooked bacon. Then to finish it up, an egg. Now we're going to mix until combined. The mixture is ready. And we're going to form the meatballs. About one inch. We're going to put it in a tray with parchment paper. The meatballs are ready. Now we're going to cook it in a preheated oven at 400 degrees for 20 minutes. Put the meatballs in a hot pot. We're going to add our Goya pico de gallo. Perfect to enjoy with chips. To add it to your burritos, your nachos. Or just to make a sauce that we're doing today. Then we're going to add some Goya guava jelly. So good. Then to finish, we're going to add some Goya ketchup. We're going to mix it. And we're going to cook it until the jelly dissolves. The meatballs are ready. We're just going to add it to the sauce. We're going to mix it. And we're going to let it cook in the sauce for 10 more minutes. Then ready to serve. The meatballs are ready. We're going to top it up with some fresh cilantro. And then ready to enjoy. For these and more recipes, visit Goya.com. And remember, if it's Goya, it has to be good. Buen provecho. Buen provecho. Entonces, pues sí, no me queda nada. Nada me queda sabroso si no uso productos Goya. Así que, al rescate. Y dime que es lo mejor que hago. Como que voy a hacer la estufa. Pero puedo utilizar el microondas. Con este arroz delicioso amarillo bien mexicano de Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Lo más padre de todo esto es impresionante el set-up independiente que tienes, Adriana. Espectacular. Es increíble cómo vienes a este lugar totalmente independiente. Y tienes un mejor set-up que cualquier televisora. Ya quisiera, novio. Sí, es cierto. Super lindo, cozy, bienvenido, exitosa. Con orgullo y gran felicidad, hoy te recibimos en casa. Por su apoyo y preferencia. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Mami! Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con garbanzos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Ay, ya estás cansada de verte igual todos los días. Ya sé cómo dice. Pero es que a veces, nada más te lacias el cabello, te lo enchinas, ¿no? Es que no ese es el cambio que necesitas. No nada más es el peinado. Es el color del cabello. Cubrirte las canas. Cortártelo. Ay, la despuntadita. Para ti, para tu esposo, para tus hijos. Ay, sí, pero es andar corriendo un salón de belleza con el hijo y otro salón de belleza con el marido, porque a los maridos también hay que llevarlos. ¿Sabe qué? No. Todos en un mismo lugar con Arely Rodea. Arely Rodea que también, si tú necesitas que ella te peine, te ponga divina y guapísima para esa boda o para ese coctel o ese evento especial que estás esperando, date tu happy birthday to you. Que te ponga divina, bella y hermosa y vas a renovar el año con Arely Rodea. Todo lo que es color, lo que es corte, lo que son peinados, ponte en manos de una profesional. Arely Rodea. La estilista de tu cumplicidad, Adriana. Adriana en complicidad. La demanda de la vacuna está superando la oferta disponible, por lo que las autoridades del Departamento de Salud de Houston hacen un llamado a la comunidad. Hay que tener paciencia, por eso estamos programando estas primeras dosis, segunda dosis, a las personas que están en nuestra lista de espera, que son las personas más vulnerables, las personas de 65 años o más que tienen condiciones médicas. A medida que llegan más dosis de la vacuna contra el coronavirus en el área de Houston, los funcionarios de salud apoyados por FEMA están acelerando el proceso de administración de estas vacunas, abriendo nuevos puntos masivos de vacunación, extendiendo los días y horarios de operación, así como reforzando las vías para mantener a la comunidad informada sobre oportunidades de vacunarse de última hora. Tenemos cuatro centros de salud, también tenemos los sitios grandes que es como el Estadio Del Mar y también el BioCity Event Center. Además, estamos proporcionando las vacunas a los centros de salud federales. Las farmacias CBS anunciaron que comenzarán a ofrecer la vacuna COVID-19 en 47 farmacias más en Texas. Las citas se hacen directamente en cbs.com o al 1-800-746-7287. Referente a la vacuna, agregamos nuevas ciudades en Texas, donde la tenemos disponible para toda la comunidad y así poder tratar de parar el coronavirus. En el condado de Montgomery, al norte de Houston, la vacunación masiva se realiza frente al Montgomery County Fairgrounds de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los martes y jueves se están enfocando solo en aplicar segundas dosis y los miércoles y viernes, primeras dosis. Para realizar una cita, vaya directamente a lonestarfamily.org. Por otra parte, el Consulado de México en Houston anunció la apertura de registro para recibir la vacuna contra el coronavirus para mayores de 65 años solamente, esto como una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La fecha de la vacunación se dará a conocer a la brevedad. Una de nuestras prioridades es poder hacerla accesible a nuestros paisianos y a la comunidad en general en nuestras instalaciones. Por ningún motivo usted debe de dar su número de Seguro Social a personas o a instituciones que usted no conozca, ya que podría usted estar siendo víctima de fraude. Vamos a hacer un enlace en estos momentos con el vocero de la Administración de Seguro Social, Andy Harwick, con quien hemos estado platicando en diferentes ocasiones. Y en esta ocasión vamos a platicar específicamente de lo que actualmente está siendo reportado y los fraudes que se están generando, inclusive durante este tiempo de pandemia y también por la tormenta invernal que nos ha afectado en nuestra área. Adelante, Andy. Bueno, la advertencia es que siempre que si reciben una llamada y alguien le dice que hay problema con su número de Seguro Social o su caso o algo, cuelguen porque es un estafadón. Nosotros nunca vamos a llamar a la gente para decirles que hay un problema con su número de Seguro Social porque generalmente lo hacemos por carta. Ahora, si uno tiene un caso pendiente, es posible que necesitemos información, pero siempre nos vamos a identificar. Vamos a decir para qué necesitamos esta información si uno tiene su caso pendiente con nosotros. Y si uno llama a la oficina del Seguro Social, nosotros vamos a hacer ciertas preguntas para identificar a la persona. Si tú dices que eres fulano de tal y estás averiguando algo, tenemos que preguntarte, bueno, ¿dónde naciste? ¿Tu fecha de nacimiento? ¿Los nombres de tus padres? Para verificar que tú eres quien dices que eres. ¿Ok? Pero estas llamadas que están, bueno, se están multiplicando como locos, están llegando a todo el mundo y las personas, bueno, las personas a veces se identifican, a veces no. Simplemente dicen, estoy llamando a la oficina del Seguro Social. Si alguien sospechoso llama y se identifica como empleador, perdón, como empleado de la oficina del Seguro Social, simplemente pregúntenle su nombre, su título, en qué oficina trabaja y para qué necesita esta información. Después puede llamar a nuestro número nacional 1-800-772-1213 para verificar que esa persona de verdad trabaja para nosotros y que necesita esta información. Justo en estos momentos, pues muchas personas dicen, sí, es de la administración del Seguro Social, porque pues obviamente no hay servicios presenciales. ¿Ustedes ya en la oficina, ya están trabajando con citas previas y están atendiendo al público directamente? Bueno, las oficinas están cerradas al público en este momento. Ya hace un año, ¿ok? No sabemos cuándo las vamos a abrir, pero hay ciertos casos de necesidad, extrema necesidad, donde la persona puede conseguir una cita para ir a la oficina del Seguro Social. En este momento tenemos solamente de 5 a 6 personas trabajando en cada oficina. La demás gente está trabajando desde su casa. Entonces, si uno necesita servicios de Seguro Social, puede llamarnos y por teléfono podemos resolver el problema, porque tenemos acceso a todos los sistemas electrónicos. Ahora, si es un caso de extrema necesidad, uno debe comunicarse con la oficina del Seguro Social, explicar cuál es su necesidad, que por qué necesita una entrevista personal. Y puede ser que si el caso cumple con los requisitos, entonces vamos a arreglar una cita para tal persona para que vaya a la oficina del Seguro Social. Pero si no, o por internet o por teléfono, las personas pueden, si quieren, por ejemplo, jubilarse o pedir beneficios por discapacidad o beneficios de sobrevivientes porque han perdido su cónyuge, algo así, o suplementario, lo pueden hacer por teléfono. Vamos a arreglar una cita de tal y tal día, vamos a llamarlo por teléfono y vamos a completar todo por teléfono y es posible que mandemos las planillas por correo para que la persona la firme. Pero en realidad es como se hacía antes, pero las personas no deben depender o hacerse la idea de, bueno, voy a ir cuando las oficinas abran de nuevo porque no sabemos todavía, porque el país, la mayoría no han recibido la vacuna todavía. Entonces me parece que en este momento es un poquito peligroso abrir las oficinas. Ahora, una cosa que quiero recordar al público, si tienes una cita para ir a la oficina, tienes que ir tal día, tal hora, ¿ok? Si tienes que cambiar la cita, puedes comunicarte con nosotros para cambiar y solamente pueden ir a la cita las personas que tú nos dijiste que iban a ir. Por ejemplo, si tú dices, bueno, voy a ir acompañado de mi hermano, está bien, pero no puedes sustituir a otra persona porque entonces no te van a dejar entrar en la oficina. Y es el mismo número de teléfono, al 1-800-772-1213, al que pueden llamar. Sí, entonces, mira, Adriana, si uno va a segurosocial.gov de Víctor, ahí le sale en español todo. Abajo, en la página principal, dice contáctenos, ¿ok? Si haces clic donde dice contáctenos, después en la siguiente página, si vas para abajo, entonces dice llámenos. Estas oficinas están mandando estas llamadas para el número de 800 porque quieren darle a los empleados oportunidad de trabajar en sus casos, que como están atendiendo las llamadas telefónicas, no tienen la oportunidad de trabajar en los casos pendientes. Entonces, es posible que su llamada sea transferida de 8 de la mañana a 7 de la noche. 1-800-772-1213. Si no, pues a ssa.gov o segurosocial.gov. Hemos tenido preguntas del público sobre el cómo se puede monitorear que no hayan sido víctimas de fraude y que haya sido tomado su número de seguro social para de manera fraudulenta. ¿Cómo una persona física puede poderlo monitorear? Bueno, nosotros en el seguro social, los únicos casos que investigamos son si alguien está trabajando con tu número de seguro social. Casos, por ejemplo, de tarjetas de crédito u otras compras que se han hecho a nombre tuyo, esos son de la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, como decimos en inglés. Tienen que poner FTC, FT de Tomás, C de Carlos, punto G o V de Víctor. Y ahí les sale en español la información para ponerse en contacto con esa comisión. También el seguro social refiere a las personas que son víctimas de fraude, tarjeta de crédito. Pueden comunicarse con las oficinas de Equinox. Hay tres compañías principales que se encargan de eso. Uno puede llamarlos o también uno puede llamarnos a nosotros o también uno puede llamar al número 211 y preguntarle en United Way cuáles son los números para reportar fraude. Nosotros lo único que investigamos es si alguien está haciéndose pasar por ti y está reclamando beneficios o está trabajando con tu número de seguro social. Por eso aconsejamos a la gente que no debe andar con su tarjeta de seguro social. Si es posible, guardarla en un lugar seguro y entonces memorizar su número de seguro social. Muchísimas gracias, Andy. Como siempre, muy acercada tu información y gracias por alertar a nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos muchos están pidiendo ayuda, apoyo por las afectaciones de la tormenta invernal. Algunos otros están pidiendo apoyo por la pandemia. ¿Hay algún caso en específico o algún reporte en específico que ustedes tengan ya identificado que se ha incrementado durante estos tiempos de coronavirus y de la tormenta invernal? Bueno, los casos, los que han incrementado, como dije al principio, son las llamadas. Pero ahora los estafadores son muy inteligentes. Cada vez están tratando de diseñar nuevas cosas, nuevos trucos, nuevas trampas. Entonces, lo que están haciendo es que a veces hasta van al internet y consiguen los números, perdón, los nombres de los trabajadores de seguro social y hasta usan esos, dicen yo soy fulano de tal. Y a veces, por internet, tienen cosas, el sello o el escudo de la división del gobierno. Entonces, aparece y uno piensa que es algo legítimo. Gracias a Andy Harwood, vocero de la Administración del Seguro Social, por toda esta información. Y nosotros vamos a continuar todavía con más. Quédense con nosotros, que regresamos aquí en Adriana Complicidad Show. Adriana en Complicidad Show, AC Media. Lo más padre de todo esto es impresionante el set-up independiente que tienes, Adriana. Espectacular. Increíble cómo vienes a este lugar totalmente independiente y tienes un mejor set-up que cualquier televisora. Ya quisiera, obvio. Súper lindo, cozy, bienvenido, exitosa. Con orgullo y gran felicidad, hoy te recibimos en casa. Por su apoyo y preferencia, gracias. Ay, qué barbaridad, qué pobreza la de ese hombre. No, cómplice, es que no hay mujer fea, hay marido pobre. Y si no, pregúntenle a la Doña Beauty en Spa, porque con la Doña Beauty en Spa todas lucimos divinas, bellas y hermosas. Pero, obviamente, los caballeros, cuando ven a una mujer guapa, ay, enseguidito se le van los ojos. Ay, ¿verdad? Pero, ¿páguenle usted toda esa belleza? No, pero no es tan caro. Es momento de tomar decisiones importantes. Regálate a ti misma los diferentes tratamientos que en la Doña Beauty en Spa puedes encontrar. Desde cortes de cabello, también lo que son los tintes, y, sobre todo, la especialidad de la Doña Beauty en Spa, que es el microblading y, o, por supuesto, también las extensiones de pestaña. Porque si usted va a viajar, ay, pues no quieren andar ahí toda fea, ¿verdad? Amanezca bella orgánicamente de la Doña Beauty en Spa. Por ahí las veo. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Llámele a Diego, a Makeup by Diego. Él constantemente está teniendo sus cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico, medio y también a nivel profesional. Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista. Makeup by Diego, te lo recomiendo. Él es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar, sino porque es un profesional que constantemente les está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas. Así que llámale ya, investiga cuando va a ser el próximo curso, al cual no debes de faltar. Y a mis quinceañeras, apúrense, porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo, ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego. Adriana en complicidad El ejemplo es haber perdido al maestro Armando Manzanero, festejó su cumpleaños y se nos fue. ¡Qué horrible! Es terrible, terrible, terrible. Y como él, en cantidad de gente, acaba de morir, Lucía Gilmein, también de COVID. Bueno, se han ido cantidad, cantidad de artistas que luego, o a lo mejor no quieren decir que fue de COVID y que fue de una neumonía. Y bueno, pues es que todo está combinado ahí. Si te mueres de una neumonía, pues seguramente fue COVID, ¿no? Y de muchos que yo sé que murieron de COVID y que no lo quisieron decir. Pero bueno, al final, al final, estamos vivos y estamos de pie. Y los que estamos de pie tenemos que enfrentarlo. Con madurez y responsabilidad. Tú, como muchos comunicadores, bendito sea Dios, tienes un gran privilegio de estar en una pantalla y de estar dando la otra parte, la otra cara de todo, de la noticia, de los ámbitos que tú manejas. Pero no todos tienen esa posibilidad. ¿Cómo tomas y en qué momento te enteras de la pérdida y del fallecimiento de Armando Manzanero? Tú colaboraste con él. De hecho, los temas de Armando Manzanero han sido importantes, ¿no? Para muchos en sus carreras. Fíjate, Adriana, que por un amigo que me llamó tempranísimo para contarme, me enteré. Luego, obviamente, me enteré por Face. Y bueno, así fue. No tuve la oportunidad de comunicarme con su familia. Yo tenía una relación estrecha con Diego, porque con Diego era con el que se hacía siempre las negociaciones. Y con Armando, bueno, pues lo veía yo en el sindicato de músicos o en el de compositores. De pronto ya tenía tiempo que no lo veía en persona. Pero me dolió muchísimo. Me pareció, bueno, los destinos también y las cosas que no puedes evitar. Te pones a pensar, ¿no? A veces la muerte tiene pretextos también para que te vayas. Un hombre que vivió ochenta y tantos años de una forma plena, maravillosa, creativa. Dejó un legado impresionante. Y bueno, no es que diga uno que ya cumplió con todo, pero la realidad es que alcanzó a hacer muchas cosas importantes. Hubiera podido vivir mucho más porque estaba estupendamente bien. Pero bueno, así es esto. Como un tributo, Armando Manzanero, ¿qué tema te gustaría en un futuro inmediato? Eso ya fue exigencia mía. Me encantaría la de Te extraño, me puede encantar. Es una canción maravillosa. Hay otra que me encanta que se llama Aquel Señor que le llevaba flores a una persona. Es bellísima esa canción. Yo grabé varias de él. Entre ellas, Huele a Peligro, que es una gran canción. Y no sé tú, creo que bueno, puede uno mencionar N cantidad de canciones de Armando Manzanero. Y que permearon al mundo, ¿no? Huele a Peligro, por favor, por favor, te lo pito. ¿Qué te parece esa canción tan barba? Sí, claro. Sí, es excelente. Es una canción... Todas sus canciones son eternas. No tienen tiempo. Son atemporales. Y creo que sin lugar a dudas, obviamente, ¿verdad? De los que están vivos y que son contemporáneos porque, bueno, aunque tengas la edad que tengas, el Señor es un hombre que logró estar hasta este momento de la vida. Sin lugar a dudas, fue el máximo compositor de México y yo diría que de muchas partes del mundo. Yo creo que no hay un solo país que no haya escuchado su canción, inclusive en su idioma, ¿no? En muchos idiomas. Así que, junto con José Alfredo Jiménez, que, bueno, ya perteneció también a otro momento de la vida, Agustín Hilara, Joan Sebastián, más contemporáneo, Juan Gabriel, bueno, hemos tenido un ramillete de maravillosos compositores. Es sabroso. Contigo se platica de todo y aprendemos tanto y me encanta porque siempre nos llevas a lo que no se ve de lo que vive un artista y que al final del día, pase lo que pase, un verdadero artista sigue siendo el creativo y saliendo adelante como tú lo estás haciendo. Este tema de vuélveme a querer, quiero que me digas a dónde y cómo podemos nosotros adquirirlo. Es muy importante, y a mi público se lo digo, a mis cómplices, hagamos complicidad con artistas como Ariana y que bajemos el tema, los mochemos con el 1.99 dólares o 99 centavos de dólar. 99 centavos de dólar. Sí. A nosotros nos llega el 0.0.14. Bueno, pero llega algo. Ahorita sí hasta llega algo. O de los streamings. Espero que también se mochen, ¿eh? Los de los streamings. Sí, tienen. Yo he sabido de muchos streamings que no alcanzan más que para pagar los gastos. Que ahorita así nos tocó vivir, pero que viva la creatividad y que siga de verdad los talentos produciendo como tú. A ver, ¿dónde y cómo podemos adquirirlo o bajarlo y disfrutarlo? Ya todas las plataformas, como dice, como Spotify, como Apple, todas las plataformas lo tienen. Desde hace dos semanas está caminando muy rápido porque fíjate que Nicho se mete a las estadísticas de las plataformas. Entonces, él va más allá, investiga y demás. Y entonces creo que va muy, muy, muy bien la canción. Y en YouTube, pueden ver el video en mi canal de YouTube, Ariana de México. Así me pueden localizar. Y créeme que les va a gustar muchísimo. Vuelveme a querer. No digan nada, porque me toca cocinar a mi cómplices. Entonces, pues sí, no me queda nada. Nada me queda sabroso si no uso productos Goya. Así que, al rescate. Y dame que es lo mejor que hago, como que voy a usar la estufa. Pero pueden utilizar el microondas con este arroz delicioso amarillo bien mexicano de Goya. Cómplices, mi madre dice que pasé la prueba. Pero no le digan que es arroz amarillo de Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Lo más padre de todo esto es impresionante el set-up independiente que tienes, Adriana. Espectacular. Es increíble cómo vienes a este lugar totalmente independiente y tienes un mejor set-up que cualquier televisora. Ya quisiera, obvio. Sí, es cierto. Súper lindo, cozy, bienvenido, exitosa. Con orgullo y gran felicidad, hoy te recibimos en casa. Por su apoyo y preferencia. ¡Gracias! Mami. Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con garbanzos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Ay, ya estás cansada de verte igual todos los días. Ya sé cómo dice. Pero es que a veces nada más te alacias el cabello, te lo enchinas, ¿no? Es que no ese es el cambio que necesitas, ¿no? Nada más es el peinado. Es el color del cabello. Cubrirte las canas. Cortártelo. Ay, la despuntadita. Para ti, para tu esposo, para tus hijos. Ay, sí, pero es andar corriendo un salón de belleza con el hijo y otro salón de belleza con el marido porque a los maridos también hay que llevarlos. ¿Sabe qué? No. Todos en un mismo lugar con Arely Rodea. Arely Rodea que también, si tú necesitas, que ella te peine y te ponga divina y guapísima para esa boda o para ese cóctel o ese evento especial que estás esperando. No, date tu happy birthday to you. Que te ponga divina, bella, hermosa y vas a renovar el año con Arely Rodea. Todo lo que es color, lo que es corte, lo que son peinados, ponte en manos de una profesional. Arely Rodea. La estilista de tu cómplice Adriana. Adriana en complicidad. Yo te estaba confesando hace un rato de que justo ahora con la helada que tuvimos y que nos cae nieve en Texas, en Houston, para ser más específicos, donde no cae nieve por lo general. Hijo, te quedas sin luz y sin nada. Y afortunadamente con el teléfono celular que lo recargas o las bocinitas que las recargas en los autos, pudimos disfrutar del tema. De verdad, nos aventamos una boineada sabrosa frente a la chimenea que era lo único que teníamos para calentarnos toda la familia, porque además está toda mi familia visitando a mi madre. Entonces, imagínate. Es un agasajo este tema. Es un agasajo. Éxito ya lo tienen, pero lo van a seguir. Dámelo un abrazo a tu familia, por favor. A toda tu familia que está allá contigo, a tu mami. Y te agradezco el espacio, mi querida Adriana. Siempre contigo. Y síganla a través de las redes sociales, que también es muy activa. Y están apareciendo en pantalla. No me quisiera despedir, pero yo sé que tienes más entrevistas por realizar. Nada más un mensaje final a todos nuestros confesos. Les quiero mucho. Les abrazo con el alma. Y que este 21 sea, pues, un año de recuperación y de mucho amor. Así será. Amén. Y con ustedes, vuélveme a querer con Arianna y Nicho, y no cosa, aquí en Adriana y Complicidad Show. Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy segura Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Vuelveme a querer Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy segura Porque estoy segura Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio Vuelveme a querer Vuelveme a querer